Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viernes, 18 de diciembre, 2020. Primera lectura. Jeremías 23, 5. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida del desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito, y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Evangelio, Mateo 1, 18. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Dios habiten en sus corazones, hermanos. Me da mucho gusto compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Hoy en la palabra de Dios dice, en el Evangelio, que un ángel se le aparece a José, en la noche, cuando él estaba meditando y pensando sobre las cosas que estaban aconteciendo con María, cuando le había dicho que estaba embarazada. Entonces dice la palabra de Dios que él estaba pensando ponerla, dejarla en secreto, dice la palabra de Dios, para no ponerla en evidencia, para no ponerla en peligro, para que no correra peligro su vida. Hermanos, pero algo que se me viene mucho a la mente y me llama la atención, de la palabra de Dios hoy, es donde dice, dice que el ángel le habló a través de un sueño, y que después de que se despierta José, dice, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Dice que cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le dijo el Señor. Vemos ahí la obediencia de José. Vemos ahí que José es un hombre santo, es un hombre justo, es un hombre que recibió un mensaje de Dios a través de un sueño, y él obedeció a la voz de Dios. Obedeció el plan de Dios, de no dejar a María. Hermanos, a nosotros también Dios nos habla. A veces puede que sea a través de sueños, a través de su palabra, a través de alguna persona, a través de algún acontecimiento en nuestra vida, a través de una enfermedad, a través de un sentimiento en nuestro corazón. Dios nos habla de muchas maneras. Ahora, la pregunta es, ¿somos obedientes a la voz de Dios en nuestro corazón? Porque vemos que José sí fue obediente. José se despertó e hizo lo que le había dicho el Señor. Yo pienso que todos hemos algún día sentido en nuestro corazón un impulso de Dios. Hemos sentido un buen deseo de parte de Dios. Tal vez algunos hemos escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido sueños así como José lo tuvo. Yo sé que hay algunas personas que tienen sueños proféticos, donde sueñan algo y después pasa. Pero todos de alguna manera tenemos, escuchamos y sentimos la voz de Dios en el corazón, en el corazón en lo que alcanzamos a percibir. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo podría ser, cuando Dios te pone en tu corazón que hagas una obra buena. Cuando Dios te pone en tu corazón que hagas una obra de caridad. Que ayudes a tal persona. Dios tal vez te pone a tal persona en tu mente y tú no sabes ni por qué. Tú no estabas pensando en esa persona. Pero Dios te la pone, te la pone, te la pone. Tal vez necesita ayuda. Tal vez necesita que alguien le llame. Tal vez necesita que alguien ore por ella, por él. Tal vez Dios te pone en el corazón que te hagas una obra de caridad. Que ayudes o vayas a tal lugar o vayas a tal iglesia a ayudar, a servir, a hacer algo bueno. Obviamente sabemos que Dios nunca nos va a llevar a hacer algo malo. Dios siempre nos va a llevar a hacer algo bueno. Una obra buena. Yo lo he sentido en mi corazón, hermanos. Y como les digo, ustedes también. Solamente hay que poner atención. Solamente hay que abrir los oídos. Del corazón, los oídos del alma. Para poder sentir la voz de Dios. Para poder sentir lo que Él nos quiere decir. A veces Dios nos hace sentir un sentimiento que nos dice. Ayuda a fulano de tal. Mira, está necesitado. Ayuda a fulana de tal. Mira, está necesitada. O tal vez vamos manejando por la calle y vemos algún necesitado. Y Dios te pone en el corazón. Te dice, dale algo. O Dios te dice, llámale a tal familiar que tienes 5 o 10 años que no le hablas. Pídele perdón. Dios nos pone en el corazón su mensaje. Dios nos pone en el corazón, en nuestro sentimiento. También cuando no debemos hacer algo. Yo también en ocasiones en mi vida he sentido cuando Dios no quiere que haga algo. Cuando Dios no quiere que vaya a tal lugar. O cuando Dios no quiere que te quedes en tal lugar. Yo lo he sentido de una manera que se siente uno como que no tiene paz. Siente uno como que algo malo va a pasar. Siente uno como que algo negativo está sucediendo o va a suceder en ese lugar. O si haces tal cosa. O si vas a tal lugar. Y también hay personas que tienen dones. Dones de sentir con más exactitud. De sentir cuando algo negativo va a pasar. Entonces hermanos. Para terminar. El Señor a todos nos habla. Así como le habló a José a través de un sueño. Dios nos habla a todos. De diferentes maneras. Y hoy Dios te invita. A hacer su voluntad. Si es algo bueno. Hazlo. Si es una obra buena. Hazla. Si es algo que va a ser para gloria de Dios. Hazla. Si es algo que te va a servir a ti. Hazlo. Pero es bueno también preguntarle Señor. Esto que estoy sintiendo es tu voluntad. Esto que estoy sintiendo es lo que tú quieres que haga. Y así el Señor. Nos irá guiando. El Señor nos seguirá hablando. A través de diferentes formas. Dios te bendiga hermano o hermana. Que tengas un hermoso día. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. No olvides. Que Jesús te ama. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor. Hoy quiero cantarle al mundo y decirle. Todo lo maravilloso que eres tú. Lo bondadoso que has sido tú conmigo Señor. Hoy quiero decirle al mundo. Gritarle. Que tú los amas. Que tú los quieres. Que tú los quieres salvar. Que tú tienes misericordia para todos aquellos. Que se acerquen a ti. Si me lo permites Padre. Quisiera cantar al mundo. que tú. Que tú has hierro. Dios. Las cosas que has hecho en mí. Y todo tu amor. Profundo. Cada paso de mi vida. Buscándote siempre voy Quiero decirte Señor Me renueves con tu amor Recordando siempre Cuando en mi vida pasada Yo te buscaba Señor Conocerte lo anhelaba Después de buscarte tanto Sé que por fin te encontré Tú me diste vida nueva Sé que en ti resucité Yo quiero por siempre ser Tu pequeño servidor Mis manos serán tus manos Utilízame Señor Señor Después de buscarte tanto Te encontré Después de buscar el amor en los lugares equivocados En las personas equivocadas Encontré tu amor Y tú me encontraste a mí Por eso ahora quiero Gritarle a los cuatro vientos Gritarle al mundo entero Que tú vives Que tú nos amas Que tú nos quieres Y que tú quieres llenar su corazón también Enviame donde tú creas Que yo pueda trabajar Para que toda la gente Se convierta en paz Se convierta y viva en paz Se convierta y viva en paz Después de buscarte tanto Sé que por fin te encontré Tú me diste vida nueva Sé que en ti resucité Yo quiero por siempre ser Tu pequeño servidor Mis manos serán tus manos Utilízame Señor Mis manos serán tus manos Utilízame Señor Señor, aunque no sepa qué decir Aunque no sepa cómo hablar a los demás Confío en que tú me darás palabras Confío en que tú hablarás a través de mí Dame fuerza Señor Jesús Dame valor Para no tener miedo de hablar De las maravillas de tu amor Dame valor Señor Ayúdame Amén Amén